De cuando en cuando A quien no le gusta cambiar De pueblo, de barrio y de calle De casa, de puerta y de llave A quien no le gusta cambiar De cuando en cuando A quien no le puede gustar Echar unas canas al aire Salir a escondidas con alguien A quien no le puede gustar Toda la vida igual Que rutina insoportable Toda la vida igual No hay cariño que lo aguante Toda la vida igual Que rutina insoportable Toda la vida igual No hay cariño que lo aguante De cuando en cuando A quien no le gusta cambiar De amor, de perfume y de traje De mesa, de cama y de baile A quien no le gusta cambiar De cuando en cuando A quien no le puede gustar Cambiar de patrón y de nave Andar por caminos de nadie A quien no le puede gustar Toda la vida igual Toda la vida igual Que rutina insoportable Toda la vida igual No hay cariño que lo aguante Toda la vida igual Que rutina insoportable Toda la vida igual No hay cariño que lo aguante Que rutina insoportable Toda la vida igual No hay cariño que lo aguante Que rutina insoportable Toda la vida igual No hay cariño que lo aguante Gracias por ver el video.